Buenas, video número 4 del curso de informática para pasar de usuario no conocedor a usuario avanzado. El sistema operativo Windows, Linux, lo que se usa normalmente del sistema en sí, a nivel usuario, es muy poco. Podríamos, por ejemplo, ponernos a ver cuestiones poco relevantes, como la configuración de pantalla. Está lleno de detalles que uno por ahí los usa un par de veces nomás. Si vas a pantalla, por ejemplo, podés cambiar la resolución. ¿Qué es esto de la resolución? O sea, esto generalmente no se cambia, salvo que haya un problema. A mayor resolución, mayor calidad, pero cada monitor tiene una resolución determinada. Si por algún problema se te cambia la resolución de pantalla, vos instalaste ese otro monitor, y bueno, tenés que ir a buscar en pantalla la resolución. Originalmente tenían solapas, y vos hacías un clic y te movías en las solapas. Ahora esas solapas prácticamente están de costado en vez de arriba. Inicio, apagado y suspensión. A veces es molesto que la computadora se te apague en determinada cantidad de minutos, o que no se te apague. Bueno, desde acá regulás el tiempo. Si tenés un notebook, cuando tenés batería, o cuando está enchufada. Suspenderme, por ejemplo, yo lo tengo en nunca, porque estoy trabajando con varias computadoras por ahí, y no quiero que entre en un modo de ahorro de energía, suspendiéndose, apagándome y cerrándome todos los programas, que a veces se me hacen un lío brutal. Pero sin embargo, lo podría tener en 10 minutos, por ejemplo, entonces automáticamente cuando en 10 minutos no la uso, se apaga. Eso lo vas a ir configurando cuando vos quieras. Hay cuestiones que a algunos les resulta importante, y a otros no. Por ejemplo, si vos le pones una foto acá, eso te va a consumir memoria RAM. Cuanto más vistosa sea la foto, más procesamiento te va a consumir. No es que te va a consumir mucho procesamiento, pero todo va restandole capacidades a la computadora. Y la verdad que a mí no me importa tener una foto vistosa acá, a veces sí, a veces no. Entonces ahora, muy directamente está esta, a la cual no le presto atención. Pero suponete que la querés cambiar. Vas a personalizar. De nuevo, botón derecho del mouse, sí. Botón derecho del mouse siempre es los menús que hay, que te aparecen a la derecha. Yo estoy acá en un ícono. Apreta el botón derecho del mouse y que me aparece menús a la derecha, sí. El otro botón es para entrar, para ver qué hay adentro, para ejecutar el botón de la izquierda. Si yo le doy un clic con el botón de la izquierda, esto se me va a reproducir un vídeo en este caso. Bueno, decía, para cambiar el fondo, puedes ir a personalizar en esta versión de Windows. Y bueno, en el fondo, cambias. Vamos a dejar esta durante un tiempo. Sí, tenés que saber la definición de pantalla. Hay pantallas panorámicas o cuadraditas. Modo cine, eso generalmente se te toma automáticamente. Después, lo de ser un usuario básico avanzado, es tener la facilidad de rápidamente, como uno ya va acostumbrándose a buscar la información solo y a deducir la informática, o sea, uno lo hace ya automáticamente en cada cuestión. Y en los vídeos vamos a ir sumando distintas cosas. Yo mando toda la papelea de reciclaje. No primeramente, cuando le das a suprimir, va toda la papelea de reciclaje. La papelea de reciclaje es una carpeta previa a que la información se borre totalmente de la computadora. Una vez que pones vaciar papelea de reciclaje, esa información ya no está más. Pero, ¿cómo saber si tenés mucho espacio o poco? ¿Qué es un giga, por ejemplo? Cuando vas a abrir el explorador de archivos, desde acá abajo, desde un icono con el que está en la barra de herramientas. Y si yo voy a C y le doy botón derecho para que salga este menú y le doy propiedades, me dice que tengo en esta computadora 440 gigas y de espacio libre tengo 86 gigas. ¿Es poco? ¿Es mucho? ¿Es relativo? O sea, porque un juego actual de PC te puede llegar a ocupar 80 gigas. Pero claro, esto es una computadora más bien de trabajo. Pero sin embargo, tiene cosas descargadas, acumuladas, un montón de música, que va ocupando el espacio. Hasta que, cuando el espacio se te va ocupando, la computadora empieza a andar un poco más lenta. Eso te puede molestar o no, según tu caso y según la potencia de la computadora, el disco rígido y demás. Un giga, redondeando, son mil megas. Mil megas, redondeando, son mil kb. Un giga, la verdad que actualmente es poca información, porque la mayoría de los discos rígidos están empezando a tener un terabyte. Y un terabyte son mil gigas. O sea, cada vez vamos teniendo más capacidad de almacenamiento. Lo que más pesa es eso, lo que te digo. Muchos juegos, mucha música. O sea, un mp3, una canción, generalmente te ocupa 4 megas. Una canción. Pero claro, si vas a tener miles de canciones, eso va sumando capacidad. Pero una canción sola son 4 megas. Y te dije que para hacer un giga necesitas mil megas. Entonces ahí tenés más o menos una comparación para saber si es mucho o es poco. Generalmente uno, una computadora actual, cuando se le está llenando la capacidad, es porque uno se puso a descargar muchas cosas de internet o instalar juegos de más. Si no era una computadora de trabajo, no se debería llenar rápidamente el disco rígido. Cuando vos tenés software legal y te conectás y te desconectás de internet cuando no lo usás, un antivirus, fíjate que yo ni siquiera, o sea, tengo acá un antivirus que lo tengo desconectado en realidad. Pero si vos te pones a descargar muchos contenidos de internet, a estar conectado a internet, siempre, algún antivirus tenés que tener. Vamos a hacer lo más fácil. Antivirus en Google. O en la barrita esa donde estoy escribiendo, ¿sí? Antivirus. Te comento cada uno de los que sale de acá. Nortoantivirus y Mezcafé y Panda son de una generación muy atrás que ya casi nadie lo usa. Avance es el que en la práctica el gratis se usa. Y, o el AVG, su competencia, pero AVG te hacía la computadora más lenta. Y si no tenés el Karpersky. Qué nombre, ¿no? Que es el que yo más bien utilizo. Kenisa Arion, la primera. Fíjate que, yo que estoy mirando acá. Anuncio significa que es publicidad. Podría entrar, o sea, te quieren vender el Karpersky. Yo no lo quiero comprar, quiero uno gratis. Anuncio, anuncio. Acá recién me salió en la página de Karpersky y voy a ver si acá está lo que quiero. Para abrir un link, puedes ir al menú, abrir, vínculo en una pestaña nueva. Entonces no perdés esta página anterior. Karpersky, security called, free. Bueno, lo que dice free significa gratis. Descargar ahora y lo instalás. Así como instalamos un juego, ahora instalás el antivirus. Este es el que más me gusta. ¿Sí? El Karpersky. Y sin embargo yo acá hasta lo tengo desactivado y en realidad mi computadora de trabajo utilizo Linux, que es más seguro. Y con Linux nunca, pero nunca, utilicé un antivirus. Nunca tuve problemas. El tema de los virus y demás viene cuando descargas cualquier cantidad de cosas piratas. Incluso el sistema operativo pirata. Entonces, claro, todo pirata, está todo toqueteado y tiene problemas de seguridad y te aparecen virus por todos lados. Bueno, ¿qué vimos en este video más sobre informática? Vimos cómo cambiar la fotito del escritorio. Que podés ir a configuración de pantalla. Y qué es eso de la pantalla. Y para que sepas que en configuración de pantalla vas a tener esto. La resolución de pantalla. Está sonando en mi celular. Vimos el tema del antivirus. Seguimos navegando por internet. Y te mostré esta cuestión básica de prestarle atención acá para no estar probando de una página a la otra, sino que directamente ir a lo que uno realmente está buscando. Y así seguimos avanzando viendo detalles para que cada vez sepas más de la informática y puedas entender mejor. Cada cosa que cargues en tu computadora de atractivo le está consumiendo recursos al sistema. O sea, en otras palabras, estás consumiendo recursos de tu computadora al cohete. Si yo lleno de ventanitas, por ejemplo, esto que está el clima, acá. Si yo le cambio el diseño, le pongo diseño en 3D, un muñequito que se pone acá y te saluda. O sea, todo lo extra que le pongas no te enriquece la base del sistema. Que en realidad un sistema operativo lo que hace es brindarte una base para que vos puedas usar un programa. No te enriquece eso. Lo que hace es que te ande todo más lento. Bueno, no te pierdas uno solo de los videos.